In 206 In 216 In 216 In 216 In 216 In 216 In 226 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 In 227 In 227 In 227 In 227 In 228 In 228 que queremos seguir perpetuando porque la inconsciencia prevalece hoy es un día para que desde la conciencia superior el aliento divino de dios venga se abra tu comprensión y te des cuenta de esas recurrencias sistemáticas donde está cayendo tu vida y que no te permite avanzar no te permite renacer en un nuevo yo es un día excelente para hacer terapias procesos de liberación de todas esas estructuras traumas emociones tóxicas del pasado y ya no te representan en el presente sin embargo son una carga de una energía muerta tóxica que estamos llevando y que obviamente están intoxicando tu maravilloso nuevo tiempo tu nueva vida tu presente perfecto así que la sabiduría maya trae esta pieza importantísima dentro de nuestra configuración completa es decir lo que hoy vamos a aprender vamos a adquirirlo como un entrenamiento para toda nuestra vida revisa que es eso que ya está viejo que ya está caduco que ya está siendo inútil que es una carga límpialo sánalo libéralo permítete renacer acuérdate de los ciclos de la naturaleza así como renacemos en la primavera pero porque venimos dejamos atrás un invierno crudo entonces hay una muerte sí pero para que que haya un resurgimiento tenemos que ir soltando los antiguos patrones los antiguos hábitos y los apegos afectivos emocionales a personas a situaciones configuraciones de nuestra existencia que ya no tienen sentido por ejemplo cuando fuimos muy jovencitos de nuestra primera juventud pues nos encantaba ir a las fiestas verdad y eso de ir a una fiesta era un entusiasmo pero ponte que ya tienes 40 45 50 o más y asociérate no todo el tiempo tienes que estar yendo a las fiestas porque una persona que está siempre enfiestado pues entonces finalmente es una persona que no prospera que tiene demasiados distractores porque hay cosas que están bien en un momento de tu vida pero que después ya no no te no significa que no tengas un buen día de fiesta pero ya no es el parámetro entonces tenemos que preguntarnos ahora en este tiempo en este momento específico de mi vida que tengo que poner en vigencia que nuevas actitudes pensamientos creencias formas tengo que adquirir para que esté siempre renovado dentro del espíritu de este tiempo suelto a la jovencita tomó la persona adulta suelto al adulto y tomó al anciano al anciano de sabiduría no tema los ciclos aquellos que pueden perpetuarse en la vida son aquellos seres que están listos a soltar para renacer entre más capacidad tengas de auto regeneración de soltar el pasado y nacer y estar en este ciclo de existencia tu vida se perpetúa que es lo que te produce enfermedad debilidad y muerte estar en en los apegos del pasado no querer romper deshacer disolver el pasado porque lo que es tóxico es querer seguir siendo obteniendo manteniendo las situaciones emocionalmente traumáticas y traerlos a tu cotidiano así que hoy en este día de corte yo te sugiero un proceso sanador que ya tenemos grabado en el canal de youtube de a how spirit por favor ve al canal suscríbete toca la campanita y busca las meditaciones de sanación que ya tenemos listo en el canal para que hoy hagas ese proceso ahí te voy acompañando paso a paso porque nosotros tenemos una respiración de liberación de todos esos tóxicos del pasado que hoy vamos a romper con la espada de luz de san miguel arcángel que lleva tu poder en acción tu libre albedrío de soltar lo que ya no te sirve para renacer en la pureza de tu espíritu en la energía blanca de la ascensión entonces de hacer esa meditación te lo aconsejo y vamos a decir solamente este ejercicio de respirar a través de la boca en forma de liberación es así absorbemos con fuerza y lanzamos el aliento como si votarás la energía tóxica a esta respiración yo le llamo respiración de liberación en pocos minutos en pocos momentos vas a sentir ganas de liberar llorar sacar plemas saca sólo por tres minutos con un cronómetro activado cuando toque las campanitas de los tres minutos entonces cambias automáticamente y empiezas a hacer respiración de suspiro que es así metes oxígeno puro energía sagrada de la frecuencia del universo espiritual energía blanca espíritu creador para que toda la energía tóxica termine de irse y la energía pura te reconfigure una vez terminado esta meditación con el fin del día puedes ir y hacer tus prácticas de meditación limpieza y liberación ahora vamos a respirar profundo continuar respirando en forma de suspiro respire y siente como el aliento divino del creador entra y le pedimos con conciencia despierta asumo el poder y la gloria de mi ser en cada transformación asumo el poder y la gloria de mi ser en cada transformación rompo que muy disuelvo todos los vínculos con el pasado corto que muy disuelvo todos los vínculos con el pasado corto que muy disuelvo todos los vínculos con el pasado corto que muy disuelvo todos los vínculos con el pasado activo procesos de desapego que me liberan de toda enajenación activo procesos de yo 40 que me liberan de toda enajenación. Asumo el poder y la gloria de mi ser, cortando, cortando, cortando todo vínculo con el dolor y el sufrimiento del pasado. Yo soy, yo soy, yo soy, sosteniendo la luz divina. El poder de San Miguel Arcángel para cortar, cortar, cortar con todas las actitudes adictivas, negativas y limitantes. Respira. San Miguel, San Miguel, San Miguel. Corta, quema todos los vínculos con el dolor y el sufrimiento. San Miguel, San Miguel, San Miguel, deshaz todas las relaciones negativas destructivas. San Miguel, San Miguel, San Miguel, levanta tu poderosa espada de Excalibur y disuelve, disuelve, disuelve todo lo que no está en orden divino. Invoco el poder sanador del Espíritu Santo para que traiga el máximo bien a mi vida. Invoco el poder sanador del Espíritu Santo para que traiga el máximo bien a mi vida. Invoco el poder sanador del Espíritu Santo para que traiga el máximo bien a mi vida. Lo anclo con la frecuencia más pura de mi mente y corazón, diciendo ¡Jun jun apku! ¡Jun jun apku! ¡Jun jun apku! Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya, a través de sus cursos en las aulas virtuales de ahawaspirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ahawaspirit. ¡Suscríbete al canal!